En la conmemoración de este Viernes de Dolores, donde se acompaña a la Virgen en este presentimiento que tiene sobre los dolores que va a sufrir en la pasión. Vamos a realizar un altar monumental en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol. Y también vamos a retomar otra de las tradiciones muy de los aguayenses, que era en Semana Santa, en Tiempo Santo, recorrer las tres parroquias principales. A las 7 de la noche, el viernes 12, vamos a tener una peregrinación del silencio, que parte de la parroquia de Santiago Apóstol. Después pasará a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y después a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Para terminar de nuevo aquí en la plaza principal, invitamos a las personas que nos gusten acompañar, que revivan estas tradiciones, que eran muy propias del municipio de Zaguayo, que nuestros abuelos, aún nuestros padres, realizaban estos altares. Y estamos haciendo este esfuerzo en conjunto con todo el equipo del ayuntamiento a fin de preservar nuestras tradiciones, que daban ese sentido cultural y religioso a este tiempo. Muy bien. ¿Para Semana Santa, las actividades? Claro, también tenemos diferentes actividades. La Dirección de Turismo está coordinando la exposición de los bocetos de Luis Agún, que forman parte de este Viacrucis Único en el Mundo, por representar a indígenas, por ser de mosaico veneciano. También los invitamos a disfrutarnos nuestros Viacrucis vivientes, que son organizados en diferentes colonias, que surge como una iniciativa de organización comunitaria y que también son muy tradicionales aquí en nuestro municipio. Aproximadamente son 10 los que se realizan en diferentes colonias, todos de excelente calidad, con un gran sentido religioso y un gran fervor y amor a sus propias comunidades. Muy bien. Zaguayo presente en Semana Santa. Claro. Un lugar para visitar en Semana Santa. Muy bien. Gracias. Gracias.